Soy José Luis López, soy bioquímico de origen en mi carrera universitaria, graduado en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y soy profesor adjunto de la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y en este momento estamos a bordo del rompehielos almirante Irizar en uno de los siete laboratorios disponibles para la actividad científica en el barco. Y estamos a bordo del barco con tres objetivos científicos básicos que son un proyecto de detección y caracterización de microplásticos presentes en aguas antárticas y por otro lado, detrás de la pesquisa de genes de rhodopsinas virales y de endolicinas bacterianas y virales con un eventual uso biotecnológico posterior. Antártida es un lugar muy especial, me siento un privilegiado de estar haciendo esto, me siento un privilegiado de estar haciendo uso de los laboratorios de este rompehielos y claramente es no solo un privilegio, sino una cuestión muy sensible a mis intereses. Involucra sentimientos de trasladar los confines de nuestro territorio a la Antártida, reafirmar la actividad científica antártica que la Argentina tiene desde hace más de 100 años. La realidad es un lugar muy especial, me siento un lugar muy especial Gracias.